Gracias por ver el video 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 Gracias por verlo Gracias por ver el video 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 recuerda, y también hablamos de vosotros. También quiero dar mi olas a la gente de los Estados Unidos, nuestro amigo, 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 nuestro amigable, y es nuestra función de decir en todas las ocasiones lo que creemos, justo como es nuestra duty a todos los tiempos, de mostrar nuestra solidaridad. ведamos mi olas a las den USA, y también, sumin ștırablesmate de la 간ur toda la forma presidenta de lasbee son Estados Unidos aquí en França. Y lo debrisamos hasta chunkyamente. Y es a vosidad a los artistas muy spellingos aquí, no solo de los invitados franceses de este día, ¿qué representas el plan de nuestra política exterior?, lo que bzw. ¿Cómo se llama en su lengua? Un coqtel. Pero con respecto a los primeros presidentes de Estados Unidos, los Estados Unidos y los Estados Unidos, como a l'égard de todo el resto del mundo, son los representantes de la nación francesa. Es en su nombre, también, que yo le digo, gracias, señora, me mejor deseo para ustedes, buena chance, también, a nuestros trabajos, los que hemos hablado, es decir, la conquista de la libertad y la conquista de la paz. Pero, vis-a-vis de los presidentes de Estados Unidos, y, de hecho, el mundo, son representantes de toda la nación de Francia. Y es en su nombre, en su nombre de todos, que quiero, de nuevo, quiero, de nuevo, mis en las clases, a tu salud, y, de nuevo, a tu salud, y, de nuevo, a tu salud, a tu salud, a tu trabajo que vamos a tomar en el próximo día, la conquista de libertad y paz. ¡Gracias! ¡Gracias!